Música Esto es Calco Real, sonando en el pavimento Tus rimas lentas hoy te quedan en intentos No ganas nada, solo das aburrimiento Aquí se maneja el nivel en el modo experto Esto es Calco Real, sonando en el pavimento Tus rimas lentas hoy te quedan en intentos No ganas nada, solo das aburrimiento Aquí se maneja el nivel en el modo experto Todas sus pinches letras hoy se quedan en intentos Fumo es algo y les escupo ramas puercos Manejo el beat como el vinil en una torna Su rap de rojo se entorna con las líneas que te borran ¡A la mierda! Deja ya el puto micrófono Sigue sonando igual, sigue nadando en lo monótono Desmadraré tus tímpanos con hardcore, quedas frito Lo que estás escuchando solo en mi club lo fabrico Este modo es difícil para ti Y cómo sobrevivir en esta vida wannabe Esta tercia en modo experto Provoca daños como que pinte tu casa Te manchamos del nivel Aspiradores sin fundamentos Tornando en el pavimento Undercando en movimiento Hacer lo propio Retumba es obvio Rimas expertas Letras enfermas Las no blasfemias Te gano en lo que quieras Hoy letras hardcore es lo que traje Hoy tus rimas lentas se van por el drenaje Mis textos hoy viste de camuflaje Saldremos a la calle a hacer un ultraje Tres expertos que visten de traje Trayendo rap de croca Más cerdo y asbestoso que tus galvas Esto es carcorea Sonando en el pavimento Tus rimas lentas hoy se quedan en intentos No ganas nada, solo das aburrimiento Aquí se maneja el nivel en el modo experto Esto es carcorea Sonando en el pavimento Tus rimas lentas hoy se quedan en intentos No ganas nada, solo das aburrimiento Aquí se maneja el nivel en el modo experto En el beat juego, en el modo experto Es tan fácil como jugar en Super Nintendo A ti te recomiendo que entrenes No puedes, te entiendes que estos tres No compiten contra nene Pero metas las manos al juego Es posible que te quemes Y para ser sincero, el micro no se quiere Esto es nivel cabrón No tus pinches pendejadas Tus rimas y tu flow aquí se van de bajada No tres nachos, pocas palabras no le das Tienes síndrome de down El chamaco está muy mal En todo esto le pongo punto final a tu texto Yo lo hago por placer, no pongo ningún pretexto Para que lo entiendas lo mío si es rap real Tu cabeza y tus bocinas las voy a hacer estallar Segundo asalto, de rollo, historia récord Topado los sujetos, justifican el mal talento Incapacidad por lo fluir Largo de aquí, es como un verlo Suelen irse, estar por el momento Estoy en modo experto No usé truco porque puedo verlo Difícil conseguirlo, te pongo al filo No me voy, aquí me quedo Si quieren que lo chiquen, camarada Sin piedad, les caga que despegue La competencia les llegó desde Navidad Topado los clues, la liviana de carnal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!